¡Aplausos! 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 Los poneres particulares que están cerrados de comunicaciones que están en la calle. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esposadales del Góñez del Pajo, los coordinadores del Cielo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! y bueno, muy importante, los chiquitos de Reyes-Javales, ya han dado un arresto que no le haces sin esto, y antes de que se perista, y hoy se ha jugado un poquito a la piel, los chiquitos de Reyes-Javales, y bueno, los chiquitos de Reyes-Javales, ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.